¡Ey! ¡Qué! ¡Pastéblerio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones, estamos aquí pues después de encontrar la ubicación de San Malá Y estamos huyendo con los periodistas, con Elena y con Jeff Jeff que tiene un tiro dado y que nos va a dar bastantes problemas, tiene pinta Y de que seguramente no va a salir con vida a Jeff Oye Jeff, lo siento mucho pero no tiene pinta de que vayas a salir con vida de aquí Pero bueno Vale, sí, vamos Nate Me están disparando pero vamos que yo voy a la velocidad que puedo ir Estoy cargando con Jeff Sí, 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 tenemos que salir de aquí Mira, voy a coger munición mientras lleva a este Tiene gracia Venga Jeff, vámonos, anda Venga, vámonos, vámonos Eh, ¿qué supone que tengo que hacer yo aquí? No, voy a ir tirando Ojo No para de pegarle tiro, ¿sabes si no lo matas? Ah, que yo puedo disparar Espérate, espérate, porque yo me acabo de enterar de esto Yo me acabo de enterar de que puedo disparar Joder Espérate, vale, vale, vale Vale, vale, sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí entiendo Venga Jeff, anda, vámonos Crack, fiera Por eso podría coger munición Porque puedo disparar Vamos Jeff, puedes hacerlo Te vas a ponerte, te vas a poner bien No te rindas Vamos, por aquí Te vemos Por aquí, ¿por dónde es? Por ahí atrás Ok Joder, yo voy cargando con Jeff y tengo que ir matando yo también a los soldados Por aquí, sí, sí Por aquí estoy internando Voy a ir mirando atrás porque al frente entiendo que nadie Ah, sí, sí hay Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir No me da tiempo, no me da tiempo O sea, pues sí me ha dado tiempo A ver, sí me ha dado tiempo Me ha dado tiempo porque el juego no ha querido matarme, ¿sabes? Escaleros arriba Madre mía Jeff, por favor, qué lentitud A ver, tiene un tiro dado que eso también es Hay que contarlo Mierda Está bien, podemos hacerlo Él no... No, no puede No hay elección No puedo Vamos, Jeff Vale Lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí, nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo, idiotas ¿Chloe? Por aquí arriba ¿Qué pasa aquí? Ahí arriba Lo siento Tirado las armas Hacedlo Lleváosla de aquí, está herida Llévala al tren Increíble No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz No del todo Así Que este hombrecillo es Drake Así que cargó con él desde el templo Lástima ¡No! Ahora, díganme qué encontraron en el templo La respuesta que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla sin mi ayuda Así que... Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera que me ha estado acosando Rizzi para que no sea un farro Regístrelo Venga Esto es genial Tronco Aquí Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake Regresen a la base de operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos a sangre fría Eso parece, ¿no? Arriba ¡He dicho que te levanten! ¡Corre! ¡Detenéndo! Pues bueno, pues toca hoy ¡Hijos de puta! ¡No irás muy lejos! Bueno, ya veremos si vamos lejos o no Vale, pues nada Volvemos con Elena Como en los viejos tiempos Ojalá No me he dado cuenta que son cerca ¡Gracias! ¡No te detengas! ¡Va! 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 ¡Ojo! ¡Ojo el slow motion ahí! Vale, vale, vale Vamos, tira, tira, tira No pares Se va a salir parado Vale, vamos a recuperar la vida Y ahora subimos Por si acaso me disparan Que me iban a disparar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien Nos hemos olvidado de momento ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Y tú? Creo que sobreviviré Vale Dios Les hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale ¿Y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló Ya sabes lo que hará Vamos allá ¿Qué? No, 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 no Tú no vienes conmigo Eh Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren Pues hay que coger un tren Un tren que coger Capítulo 12 Me encantan los nombres de los capítulos de Uncharted 2 Creo que los Uncharted 1 eran diferentes Bien ¿Qué hago? Supongo que hay que bajar, ¿no? Sí, eso ya Eso ya lo sabemos Este que viene por aquí Bueno, este que viene por aquí Va a ser el primero a morir Y es que me da un arma ¿Dónde vayas, hombre? Se nos va este Habría sido una muy buena opción Ojo Voy a intentar ir con sigilo, ¿eh? Porque son bastantes Si podemos hacerlo con sigilo, mejor Vale, ¿estas granadas que aparecen con lo del sigilo? ¿Cómo se supone que el sigilo son una granada? No lo sé Está ese de ahí Está este otro de aquí Vale Vale, creo que había uno más, ¿eh? Diría que había uno más O sea, me llevo la fal Y el enano baja, pero aquí ya no queda nadie, ¿no? Diría que no queda nadie No sé si aquí arriba a lo mejor hay una Vale, sí, aquí arriba hay uno No puedo ir por ahí Vale, antes de que se entere aquí nadie Y ese tío va a jugarísima Y ese tío va a jugarísima Vale Bien, vamos a esperar algo en galera Y subimos por ahí Sí Y en sigilo Y en sigilo A ver, subéis Dale, dale caña ahí Mira este como se ha quedado con el brazo levantado, tío Postura más rara, ¿no? No, postura completamente antinatural, ¿no? De un cadáver Vale, llegamos aquí No, munición no porque estamos atrapados Eso quiere decir que Vamos a tener que subir Vale, otro camino que va a ser por aquí Claro, ya me he extrañado a mí que por aquí no hubiésemos subido La verdad Me había extrañado que no hubiésemos subido por aquí Ah, pues aquí, pues igual no era por aquí No, pues igual no era por aquí Posibilidades, opciones Por aquí por el límite no podemos ir, ¿no? Por las cartelas, quizás Sí, no, no tiene pinta Vale, ¿y aquí qué hago? Porque desde aquí puedo llegar hasta allí No parece Espérate, espérate, espérate Espérate que igual solo tengo que disparar a la puerta Sí, ¿no? Vale ¿Cómo? Ah, muy bien Y yo aquí colgado Pero, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Drake, Drake Bueno, déjame, déjame aquí enganchado Y a ver qué apañamos ¿Qué hay uno, no? Vale No, muerto a este No sé si tirarlo no es nada Es que no lo veo Creo que no lo he hecho nada Creo que me voy a tirar, ¿no? Sí, creo que me voy a tirar No, puedo tirar desde aquí Desde aquí a donde tengo que ir exactamente No me he dejado bajar más, tío ¿Qué tengo que hacer desde aquí? Para bajar ¿Cómo me jodas de aquí? ¿O a dónde voy desde aquí? Pregunta seria, ¿eh? ¿A dónde voy desde aquí? Pregunta seria, ¿eh? ¿A dónde voy desde aquí? Igual tengo que matar a esta gente Y cuando me mate ¿Pasa algo? Vale, vienen más Vienen más Vienen más Vienen más y por atrás Hay que ir para acá Fuera Bien, creo que están todos Mala vuelta, mala vuelta Joder ¿Dónde están? Vamos, tarde, vamos, tarde Vale Vale Uf A mí que parece que sí me puedo cubrir bien Recupera, recupera Y ahora con la calma Vale, uno menos Vale Y otro menos Vale Ahora sí puedo ir a algún sitio Puedo ir al puentecito, ¿no? Salta a otro lado Y ahora desde aquí ya está el puente Venga, ahora sí Bien, gracias Pues vamos a hacer esto Podemos coger algo por aquí, ¿eh? Una granada Vamos a coger algo de munición Más munición Vale Pero el camino es hasta el aquí, ¿verdad? Sí Más munición Aquí algo No Pues nada Subimos Estamos en el depósito de agua Sí Lo veo ¿Tienes un plan B? Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Nate Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya sí Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? Bien Pues ya tengo que bajar ¿Todo bien? Sí Muy bien Ten cuidado Vale Nos veremos cuando Eh Llega Llega Elena Y no llego yo ¿Qué es esto? Ah, vale Joder ¿Todo bien? Ahí está eso Sí Muy bien Sí ¿Por dónde se supone que bajo yo? Bien He visto un tesoro ahí Voy a cogerlo Eh, iré por el camino fácil Lo he dicho ¿Cuál es el camino fácil? Yo no veo camino fácil En ningún lado Desde aquí no se puede salir A ningún lado, ¿no? Aquí no hay salidas Aquí no hay salidas Tiene que ser desde aquí Desde aquí arriba ¿Dónde está? Vamos Desde aquí arriba Pues tiene que haber Por algún lado Ah, joder La tirolina Vale, vale Bueno, pues hemos ido Por el otro lado Y hemos escogido Un Un tesoro Bien Bien por decir algo Por aquí será Por aquí hay un hombre invisible Joder, joder Entonces no sé Entonces no sé ¿Hay que mover esto a lo mejor para pasar por aquí? Sí Efectivamente Vale, esto tiene pinta de que van a aparecer soldados por aquí De repente Tiene pinta, ¿no? De zona de combate Pues No lo sé ¿Cómo salgo de aquí? Sí, tiene que haber una salida Sí, tiene que haber una salida Eso digo yo Vamos a ver ¿Somos tontos o qué, tío? Pues sí, estamos tontos Sí, estamos tontos No, tontísimos, la verdad ¿Por qué no se ha subido directamente? A ver A ver Neiza No, me toca la huevos Anda Porque se ha enganchado Se ha enganchado en el borde, tío Salta aquí Ahí, joder Y después se ha enganchado en el borde No me dejaba de De acceder a esta zona Bien Bien por decir algo Subimos Por aquí podemos ir Bien Vale, sí Por aquí sí Ah, no, mira El tren El famoso tren, ¿eh? Del inicio del juego Nos debemos estar acercando ya Menuda liada Sí, tú, eso Somate Un frecoteador Y una escopeta de mano Me gusta Vale, se están acercando peligrosamente A ver Hay frecoteadores Tío Necesitaría una ayudita Hola, ¿qué tal? Son bastantes, ¿eh? Joder, me ha movido la mira Pero todo es que hay No sé si he estado con tiempo Tío Me he vuelto a mover la mira Joder Es que no sé si me puedo ir Me ha matado el francotirador Tiene toda la pinta A ver, he fallado Aunque tampoco tengo muchos tiros Del francotirador, ¿eh? A ver, me convendría guardarlos Hostias Es que el francotirador Me ha matado de un tiro Que a ver Que es lo más normal, ¿eh? No me estoy quejando Pero que claro Que no No lo espero Aquí he matado la escopeta Vale 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 Bien, ahí Joder Me ha movido la mira ¿Cómo es eso? Vale Uno menos Tío, es que estos soldados De verdad Son ilimitados, ¿eh? Ah, no me he matado La escopeta, tío Desde aquí La escopeta de mano Dejad de dispararme Ojo, ojo Que vienen por aquí Vale Creo que hay otro Que va a venir por aquí, ¿no? Más, tío No, más no Bueno, bueno, bueno Pero, ¿quiénes son estos? ¡Malú! Va, viene Elena ahí Venga, va, va, va Corre ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale ¿Qué? Tengo que subir a ese tren ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar Sí, no hay duda De que lo estás ¡Písale a fondo! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla De un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado ¡Qué novedad! Vamos allá Aguanta un poco Ya casi estamos Es que... Ahora ¡Chanta! Hemos llegado al famoso tren Locomoción ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí? Subir-entrar, ¿no? ¿Qué hacer? ¡Qué bueno! Vale Tengo que ir tirando Vale Sí, de momento tengo que ir tirando Ok ¿Puedo subir ahí? Sí Bien A ver ¿Me deja ahí hacia la derecha? No Pues nada Pues no me deja aquí Bien Pasamos de vagón Recuerda, hay que ir pasando Hasta llegar al primero Armas Malo Malo, amigos Malo Tienen armas en malo Estoy esperando a ver si subía solo Pero no tengo que darme el de saltar Por favor Por favor, no abiertes a nadie Bueno, no abiertes a nadie ¿Me está viendo? Sí Me está viendo A ver, era bastante tiempo que me he sentido Es Hostias Tanto me han dado para dejarme casi muerto Tío, tío, tío Vale Lo siento Tengo que ver vuestros billetes Me vuelven a dar la escopeta de mano Voy a cogerla, venga Yo no me encuentro Mira, yo no me encuentro No me gusta Voy pillando munición de por aquí Mira nada Esto a mí me gusta Hombre ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Crack? ¿Se acuerdan de ese por la ventana, tío? Pues entonces hay que subir por ahí Estos de aquí están agritados Yo estoy aquí La música hace que sí Pero creo que no ¿Por qué iban a hacer alerta? Sube, sube, sube Tío, es que bajas al limit en el tren Vale Quita esa del medio La música está a tope, eh Pero No, ahí está nadie Ahora Quiero decir ¿Va a venir alguien? Vale Uno fuera Dos fuera, dos fuera Dos fuera Vale, aquí hay tres, eh Aquí hay tres Vamos a ver cómo hacemos ¿Este viene? Este se queda aquí No llega a pasar ninguno hasta aquí Donde estoy yo Aquí lo vamos a liar, eh Porque hay uno allí que siempre está mirando Sí, sí, ya Adiós, adiós, adiós Venga, hasta luego A ver, ¿dónde me hace ese punto de control, tío? A ver si me ve este Vale Por lo menos Eh Sigamos Esto lo se ha conseguido matar antes Sin problemas Vamos a esperar a que el de negro se tenga que dar la vuelta, creo Y no sé si se puede ir por arriba en el siguiente Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba ¿Cómo? Ah, no, 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 no ¿Quién me ha visto? ¿Qué dices? Venga, hasta luego Si, si, si Esa cosa te la ha pedazos y te da Venga, hasta luego, ahí os quedáis ¿Qué dices? ¿Cómo me han visto? Vale, me he hecho un punto de control aquí Vale, claro, he visto eso Rápido, 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 rápido Venga, hasta luego Joder, que tengo la escopeta de mano Vas a morir, eh Vamos, 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 vamos Ojo, el tanque es, eh ¿Un tanque? Un tanque ¿Qué cojones necesitan? Buena pregunta Uy ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? De forma tan gratuita Aquí arriba no me da, ¿no? Vale, subimos otra vez Dando arriba no me da Y conseguimos pasar también este rango No hemos caído mucho, eh Lo vemos ahí cerquita, ya Subimos Andad Hola, ¿qué tal? Acercaos, acercados, tengo una escopeta Acércate ¡Ven aquí! ¿Lo he matado? No lo sé Sí, lo he matado a este, ¿no? Sí Pensaba que no llegaba, eh Anda Me estarán esperando ¿Qué es ese ruido? Joder ¿Pero cuántos helicópteros de combate tiene esta gente, por favor? Tengo que bajar de esta cosa Ojo, ojo Vale, eso lo voy a resaltar, ¿no? Sí Sube, sube, sube Tío, es que Al menos que me acerca al borde Ya me pone ahí Me pone ahí, eh Para acordarme, ¿sabes? Ojo Vale Tío No te vengas algo de joder Creo que antes estaba cerca de la cabeza del tren, eh Vale Voy a tener que reventar a esta gente Voy a tener que reventar a esta gente mientras tengo el helicóptero disparándome Muy bien Muy bien Tío, que tengueras, por favor No, no No, no No me gusta ese ruido No, no Sube, sube Deja de tonterías, por favor Pero, 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 ¿dónde vas? Quieres subir por las escaleras, hostia Tío, no, no, no me pilla por los sitios que yo quiero ir, eh Vamos a jugar bien aquí ahora otra Voy a esperar aquí mejor Y rápidamente, 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 rápidamente ¡Uf! Increíble ¡Uf! 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 Estamos ahora mismo en una situación complicada, eh ¡Rápido, rápido! Vale, esta disparando, me lo he estado hablando, joder, tengo una granada allí, vale, 30 alineados con la granada, vaya. Nos acordamos aquí, el juego aquí, creo que voy a estar un poco más cubierto, tenemos un RPG, y en el RPG me gusta. Rápido, rápido. Gracias, sin duda. Capítulo 14, visión en el túnel. Pues visión en el túnel, creo que es un capítulo que veremos en el siguiente episodio, porque este lo dejamos por aquí. Madre mía, entre helicóptero, entre los soldados, tío, por todas partes. Increíble, el RPG que le he dado, que supongo que necesitará un segundo impacto de RPG para levantar ese helicóptero super blindado. Bueno, en fin, vamos a dejar el episodio por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Felicóptero! ¡Felicóptero!